Tu sol está tan resplandeciente, a mi corazón te ha alcanzado. Ven, toma mi mano, para unirme esta feliz, la oscuridad. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí el hermoso lugar, que cuando era aquí fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré por un camino, cubierto de luz y oscuridad. Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo, pero sé que entiendo que amor necesitas tú, y el valor para crear, de ti lo hallarás. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo que me ambicionan todos, todo sé. Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te interesa. Voy a tomar mi mano, para unirme esta feliz, la oscuridad.